Saludos hermanos, lo hago por tu bien. ¿Alguna vez escuchaste estas palabras? Es por tu bien. Lo hago porque te amo. Cuando seas grande lo entenderás. En algún momento de nuestras vidas, hemos recibido esas palabras de parte de nuestros padres, tutores y personas que quieren nuestro bien. ¿Cuál fue tu reacción o sentimiento en ese momento? Todo buen creyente sabe que Dios es su padre. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Hebreos 12.5 dice, Como hijos amados sabemos que en el momento necesario y justo, Dios tendrá que decirnos estas mismas palabras. Lo hago por tu bien. ¿Cuán difícil es comprender que un no o un espera de parte de Dios es por el bien de uno mismo? Pero muchas veces, al igual que cuando éramos niños, nos enojamos y pensamos que Él es injusto, malo y que no escucha nuestras oraciones. Hebreos 12.6 dice, Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Como buen padre, Dios quiere lo mejor para ti, y por ello, en algunas circunstancias, tendrá que darte un no o un espera como respuesta, pero lo hará porque te ama. La disciplina no es sinónimo de odio, sino de amor y respeto. Quien verdaderamente ama, corrige y querrá lo mejor para la persona. Si estás pensando ese tiempo de disciplina en Dios, no te preocupes, pues es por tu bien. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11 Los planes que Él tiene para ti en todas las áreas de tu vida son buenos y perfectos. No dudes de que quiere lo mejor para ti. Y aunque no era lo que esperabas, recuerda solamente Dios sabe lo que verdaderamente necesita su Hijo. ¡Feliz y bendecido día, hermanos!